Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Mi gente, estamos en Rainbow Six Por cierto, abajo, justamente abajo a la izquierda Estaréis viendo una cosita Y si, por cierto, no sé si eso lo dejaré, si lo quitaré Pero bueno, dejadme en los comentarios si queréis que lo deje A mí personalmente me da igual Yo ya sabéis que cuanto más limpio tenga el HUD, es decir, lo que tenga en pantalla, mejor Vale, pero bueno, vamos a poner esto en normal porque tenía puesto en modo cinemática Y por cierto, desde hace unos días os he dicho que me apetecía y mucho Venir a jugar a Ren y hoy lo hemos conseguido Así que, en este caso vas a jugar en el mapita Bueno, el que ha tocado, ¿no? Café de Sturjeski, de Sturjeski Y en fin Gente, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Bien, la verdad es que... Muy bien, la verdad, muy muy bien Vale, bastante guay Hoy además ha sido un día muy chill Me ha gustado, me ha gustado Hoy, me ha gustado el día Y todo el fin de la verdad es que también Fui a ver la de Jurassic World justamente anoche Y muy chula, la verdad Igual algo lenta en ciertos tal Pero bueno, muy chula igualmente Me ha gustado que hayan puesto dinosaurios nuevos Que no han aparecido en ninguna de las anteriores ediciones y tal Pero bueno, está bastante guay Vale, gente, vamos a... Uy, vale, empezamos a reforzar arriba Y vamos a hacer esta vaina, amigos ¿Qué iba a hacer? Ah, vale, reforzar aquí, vale, perfecto Vale, pues reforzamos Incluso estoy por... A ver... Y si refuerzo todo esto, tío Y se me queda aquí como si fuera un manolete En plan de esto que digas Vox A ver, es una troleada, ¿vale? Pero bueno Vamos a defender desde aquí arriba Porque si tenemos esta parte Se puede hacer todo bastante bien Voy a poner castles en todas las ventanas prácticamente Y la otra pondré en la puerta igualmente Vale, pongo esta por aquí Vale, voy a poner esta por aquí Ese le va a quedar el tío ahí Vale, no hay problema A ver si hace un spawn que guapo Amigo, suerte Vale, me echo un poquito para atrás Vale, y esto listo Uca, listo Vamos a cerrar todas, ¿eh? En serio, otra vez sigue el tío Madre deus Madre deus Aquí cerró un tel, amigo Ese compañero, perdón Tengo puesto en el modo streamer Por lo que a partir de ahora Ya no veréis el nombrita, ¿vale? Uf, madre mía Me he harta beber agua Y no me hea Ahí está, amigo Ese Vamos a hacer una cosita Para que podamos saltar luego Vale, pero esto no tengo muy bien la puntería Es decir, llevo un par de días sin jugar Y tal, sin tocar el juego Pero bueno, a ver qué tal Me he tomado dos minutitos Vamos a quedarnos por aquí Como unos malotes Voy a hacer aquí una capturita Toma, vale Oh, mi buena, mi amigo Cierra, cierra, cierra Tango, tango Vale, si entran Yo creo que sería por aquí, ¿no? Incluso Guarden, me carefree You left Guarden, me ha enterado Guarden, pobre, me ha enterado Se va con el castle Se va con el castle Uf, pues podrías poner Uf, podrías hacer una muy guapa aquí Vale, si me compre y me cubre allí Vale, Guarden va veniendo A meterse acá Acá han de pegarle al Guarden Vale, Guarden se acaba de cargar aquí Amigos Tío, Castel Perfecto para esta mierda Es perfectísimo Vale, se acaban de cargar A mi amigo Guarden Guarden Vamos a cubrir aquí Vale, dice que hay uno en roof Uno en el tejado Pues aquí me quedo, ¿eh? Yo aquí no hay problema Ninguno, ¿eh? Te lo juro Podrían volver Aunque también te digo Que podrían ser diferentes Podrían volver El tema de las ranques En renital, ¿eh? Pero obviamente Que se fueran En diferentes rangos ¿Sabes? O sea, que fueran Dos rangos diferentes Al igual que, por ejemplo, hay un rango E interrogación Vámonos Va a venir para acá, me va a caer Venite, venite, venite Esa, eh, has caído las trampas, perro Caíste en las trampas, perrito Uh, hacker, hacker, confirmes Madre mía Es que te digo que esto no se va ni para atrás, ¿sabes? Vamos a ver dónde nos enfrentamos ahora Pero esto ha sido una ronda larga, bastante larguilla Pero bueno, me ha gustado bastante en trastornidad Vale, lectura, obviamente un castle, la verdad Lo sabemos tú y yo y tu prima ¿Vale? Que estuvo anoche conmigo Para decirme que su primo es muy buena gente Y digo, pues tiene usted razón, la verdad Vale, donde vamos a hacer lectura Esto es, vamos, entre tú y yo Sé que Fuzz es un personaje muy usado últimamente Y porque, joder, es más que normal Puedes ponerlo en muchos sitios, tiene un montón Puedes ponerla reforzada, tal y cual Y va a destrozar, pero Amigos, habiendo el reen No creo que Fuzz es el punto Así que, sí, voy a reforzar todo Y me quedaré dentro de punto ¿Vale? Con el reen ahí Lo abrazaré, diré Amigo, me voy contigo O nos vamos los dos, ¿vale? Tal cual, vale, vamos a cerrar todo esto Me hubiera gustado Hostia, no tengo... Que castle que tiene, gente Aparte de la... De la vaina esta Aparte de la cámara, que es lo que tiene Vale, podemos cerrar ¿Un drone? Vale, menos Vale, podemos cerrar cuatro Van a ser dos de punto Y las otras dos, pues ni idea Aquí no hay trampilla Lo bueno, lo malo No hay trampilla Tasmania ¿Qué dice? Ah, alfa es el nuestro bueno Vale, tasmania Claro que sí, hermano Claro que sí, a tope Vale ¿Qué jones? Tengo que imitarlo, pero no, no puedo Ah, vale Por eso ha dicho alfa tasmania Por el... Por el perro de tasmania Vale, que el perro de tasmania Es el típico que hacía así Y todas esas cositas Aunque luego no se parecía Absolutamente en nada A lo que era, ¿no? Pero bueno Hola, buenas tardes Amigo, entrate, entrate Amigo, entrate, entrate Aquí los quedamos todos Se quedan todos juntitos a él Mucho ojito que no venga aún rusando Va a estar todo cerrado Perfecto Vale, ojito a los pieses por aquí Vale, perfecto Vale, eso voy a romper ese amigo Vale Ahí me cubre mi compa Ahí está Mirando los pesecitos Aquí lo he dicho Podemos meternos con un fuze Pero claro, un fuze aquí Se va a cargar el rehén ¿Sabes? Vale, estamos jodidos Acaban de tirar a la mozi Acaban de tirar también a Warden Tenemos uno detrás Vale, 3-5 No pasa nada Mi amigo Cabrera está un poco jodido ¿Cómo estamos? Está bien Un escáner Seguramente también las jeres canales Vale, no sé cómo se trae esto, ¿eh? Pero bueno Así es la vida, amigos Sacan de cargar el tron, ¿verdad? Sí Vale, ni para acá Está picándole, mi compa ¡Ay, cabrera, te han visto! ¡Huye, huye! ¿Qué abren? Vale, le abren a mi compa ¡Hola, hola, hola! ¡No me mata! ¡Oh, no me mata! ¡Uy, de milagro! ¿Cómo se la has jugado, tú? Otro más, ¿eh? Muere mucho que esto Me empezaría a disparar todo lo que había Espera, aquí Vale, tenemos una de esto más ¡Qué buena! ¡Let's go! ¡Good job, cabrera! ¡Good job, cabrera, amiga! No sé que estaba tan cerca, la verdad No sé que estaba tan cerca Pues oye, bastante bien han sido al final aquí Tres bajas ¿Quién ha sido? Ah, las tres La primera ha sido la de Bleach Y luego estas dos últimas ¡Eh! Vaya, gente Reconoced el modo este de Rain Es divertido Vale, o sea, es divertido Y creo que, fíjate Creo que fue un error muy grande Cuando lo quitaron como tal O sea, a ver, lo quitaron Es como que Se centró demasiado Rainbow Siege En bombas, bombas, bombas De hecho Estaba ya el hecho De que tú jugabas Antiguamente se podía jugar Ranked en Rain En asegurada de la zona Y si alguien jugaba O llegaba Diamante Jugando en asegurada de la zona de Rain Eso no valía Era en plan, tío ¿El por qué? ¿Sabes? No es que no sé qué Es que no sé cuánto mal, tío Se ha perdido Esa noción de Diversión del juego En el que solo cuenta Según parece Hay que ganar Porque este es el mejor modo Porque es el que más competitivo Porque es el que bla, bla, bla Pero chicos Este modo es muy divertido Está guay El tema de campear aquí No sé qué Obviamente son diferentes estrategias Se juega de una manera Un tanto diferente La defensa y el ataque Pero bueno Se hace guay igualmente Se hace muy, muy chulo Casi Bueno, casi se carga el Fuce Al rehén Pero No fue posible Casi lo destruye Porque creo que se rompió El escudo Pero bueno A ver si mis compas No sé A ver si cargan La verdad Pero te voy a ver un poquito de agua Y lo he dicho ¿Queréis que deje abajo Lo de la izquierda? El tema de los FPS El tema de la GPU Es lo que está Lo que está pillando O sea, lo que está consumiendo y tal El ping es el que tengo Y la versión Pues no sé Para algún tipo de datos Creo que sí Caraca me va más o menos bien ¿Vale? Por el hecho de que tengo Solo el OBS y tal ¿Vale? De normal cuando estoy en directo Me baja muchísimo Porque le metes mucho a carga Al PC y todo eso Igualmente Yo si me quito el OBS Irá mucho mejor también ¿Vale? Pero bueno Como estoy grabando Tal y cual Además estoy grabando En una muy buena calidad Madre mía Pero sí Está viendo que no me Me va bastante bien Del FPS ¿Verdad? Pronto para que se pregunte Tengo una 3090 ¿Vale? Y un procesador i9 De Intel todo Obviamente El por qué Bueno No sé 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 Y luego me dijeron Que Intel era muy bueno Para gaming Y AMD Para procesos como editor Renderizado Ese tipo de cosas Vaya Vamos a aguantar un poquito Muchos ¿Y dónde están? No sé Vamos a ir para el B-Cometa Vamos a ir a un pequeño Prefire Un pequeño Prefire A la ventana ¿Para hacer aquí? Han invirtiado la ventana Vale No pueden tirar cámaras Porque pues ya no hay cámaras Vale Vale Vamos a ir para aquí A ver si mi compi Se ve Se tira Aguantamos un poquito ¿Vale gente? A ver si mi compi Se tira A ver si alguien De esta ventana Se tira o algo No te voy a aguantar A que me habréis cagado Puse un poquito Que tengo un poquito De ventaja Sobre el enemigo En ese caso Al momento que vea Que pues eso Amigo de la vida Tira que lo he tirado Tira que lo he tirado Ahí uno lo he tirado Vale Vale Un minuto y medio Vamos a romper aquí Vale Recargamos Tiro se a pareja O sea Tiro se a puerta Vale Tenemos aquí un smoke A ver si lo veo A ver si era el Capkan de arriba La línea de revivir yo creo Tiene que ver otro más Amigo ¿Me abrís? ¿Qué pasa? Vale Vale Puedo hacer una cosita Tiene que ver Este aquí Va a estar aquí Piñata de smoke Te está tirado Con un toque Amigo Me la llevo Follow me Follow me Don't worry Follow me Que me voy Que me voy Que me voy Corre Don't worry Don't worry Hostias Este modo también va a ir Let's go Te digo La Valkiria estaba ¿Por qué no me ha disparado Valkiria tío? Intuyo que porque Estaba centrado en el otro Que el Mavrik estaba cortando Oye pues la verdad es que Bastante bien tío Se me han quitado todas las skins En dos personajes tío Pero bueno lo he dicho Me parece un modo impresionante El tema de Reign Seguramente traiga más partidas En Reign la verdad Porque me apetece jugarlo Me parece muy divertido Así que Tenemos cositas chulas Felicituras Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes